Bueno, mis amigos, muy buenos días. Una vez más con la información, nos hemos trasladado hasta el sector de la calle Sevilla y Madrid, donde se habría protagonizado un hecho de tránsito. Ya están los efectivos policiales y bueno, observamos que una cámara de seguridad habría sido afectada, que estaba en el poste que habría sido afectado. En este momento podemos observar, la cámara ha quedado directamente en el piso. Es una de las cámaras de seguridad que se tiene en diferentes puntos de nuestra ciudad. Vamos a pedir enseguida algunos datos qué es lo que habría acontecido. Ahí podemos observar. Ya está tránsito. Son dos movilidades al parecer, qué habrían protagonizado. Bueno, vamos a hablar en minutos más de qué sabría, bueno, de qué habría sido, cuál habría sido el motivo por qué habrían colisionado. Bueno, ahí está mostrándoles en cámaras. El poste ha quedado totalmente roto y bueno, tiene lo que es la línea eléctrica, tiene fibra óptica. Suponemos que enseguida ya van a llegar los, las empresas, los encargados de las empresas para poder restablecer si se habría cortado el servicio en lo que es energía eléctrica o internet o telefonía, se va a restablecer. Vamos a esperar minutos más. En esta intersección podemos observar, incluso hay un, vemos arriba hay un espejo en el cual puedes observar cuando está viniendo un auto de un lado a otro lado. O sea, aquí es imprudencia total porque ahí tienes donde ver si no hay una movilidad que esté llegando hasta este sector. Vamos a tratar de hablar con, está llegando también división de accidentes. Vamos a tratar de hablar con el sargento. Vamos a tratar de hablar con el sargento para poder tener algunos datos más exactos. Sargento, buen día. Buenos días, estamos en vivo sargento. Bueno, se habría protagonizado un hecho de tránsito. No sé si nos podría dar unos datos preliminares, ¿no? acerca de, bueno, este accidente. Buen día. Sí, muy buenos días. Hay un choque objeto fijo, un poste, por la inobservencia de las normas de tránsito. Está el conductor, hay otro vehículo más, y posteriormente se le va a dar más datos del hecho. Eh, sargento, ahí, allá tenemos un estado que permite observar, ¿no? Ver, eh, si viene una movilidad. En este hecho, al parecer, sí ha sido, eh, por, eh, no respetar las normas de tránsito. Sí, nuevamente le digo por la inobservencia de las normas de tránsito. Ya, ya se les va a dar, eh, más datos, por la, por la división de accidentes. Ok, vamos a, entonces, permitió un momento. La vía va a estar cerrada en la, la Sevilla. La, la, la Sevilla está cerrada, mis amigos. Desde la Madrid para abajo, esa cuadra estaría cerrada, la Sevilla. Hemos podido escuchar unos datos preliminares, ¿no? Y lo peor es de que se ha afectado una cámara, que bueno, me parece que cuestan carísimas estas cámaras. Vamos a mostrar. Lo peor que se ha arruinado, bueno, se ha afectado, esperamos que no esté arruinado, no sé cómo, cómo será el, el tema. Ahí está una de las camaritas, que ha sido afectada, ¿no? Ahora vamos a tratar de hablar, a ver, voy a... Ahorita usted estaba en Madrid, de la Madrid, y el señor, el... Estaba con... Estaba con sus dios. Sí, está ahora fuerte, pues, y el señor, el señor, el señor, el señor, el señor, el señor, el señor. Y, vamos a preguntar ahí, vamos a preguntar, va a preguntar, vamos a preguntar. Y, vamos a preguntar, vamos a preguntar, pues, ¿y cuál es eso? Aquí hay un espejo grande. Sí, ahí, ahí. ¿Es que, si,これ, ¿a observar? ¿Usted lo observaba? Sí, observaba, voy a preguntar. Va a preguntar fuerte. Pasamos mal, va a preguntar, vamos a preguntar, vamos a preguntar. Vamos a preguntar, ¿no? No se, ella está, ¿no? No se, ella no se, quiera, rebotaba aquí. ¿Aquí? ¿Han sido entonces por exceso de velocidad y por parte de uno de los conductores? Sí, mayor. Bueno, gracias señor. Ahí están unos datos, ¿no? Habíamos tratado de hablar con el otro conductor también. Al parecer nos refiere de que sería exceso de velocidad. La conducía se ha tratado de esquivar al blanco y lo ha esquivado, porque si me estrellaba con él hubiera sido peor. Él no respetó su carrera, pero ahí queda peor. Prácticamente él debía haber frenado. Él debía haber frenado, pero estaba en velocidad, ahí se nota. Y me pilló a mí también. Yo me fui hacia aquel lado y ya no me dio tiempo a frenar. ¿Todo daño material y nada? Nada más, sí, sí, nada más. Menciona que, bueno, el otro conductor estaría usted conduciendo un poco rápido. No, si usted se da cuenta, ¿dónde ha frenado él? Es casi la mitad de la... Él estaba con exceso. Y yo lo esquivé. Y ya no me dio tiempo. Entonces, y estaba con mis... ¿Aquí había un espejo ahí, no? ¿Puedo observar? He observado. No había nada. Apareció de repente él. Apareció, pero con una velocidad. Tuvo que frenar él muy fuerte, mire. Y ya no me dio tiempo. Yo lo esquivé y me tuve que sellar al poste. ¿Ninguno va a ser estar herido? ¿Estaba solo con quién? No, estoy llevando a mis hijas al colegio. A una que va a... Sí, simplemente mi hijita se golpeó la cabeza nada más. Pero está estable. Estable está, sí, sí. Bueno, ambos refieren que los otros estarían imprimiendo velocidades a gran velocidad, ¿no? El conductor del taxi dice que el rojo estaba con exceso de velocidad. Y lo mismo dice el conductor de la movilidad roja, ¿no? Pese a que aquí ahí sí se nota claramente, de aquí se ve si viene alguna movilidad de aquel lado, o para ambos, ¿no? A ver si me puedo hacer ahí al espejo. Justamente ambos habrían omitido, ¿no? Frenar, ver, o tener precaución. Por eso ha solicitado este hecho de tránsito. Bueno, cerramos ahora sí. Vamos a estar a la espera. El tema de la camarita, no sé en qué condiciones estará. Es el poste, se tiene que reponer el poste, la cámara. Le va a salir un poco carito, ¿no? Generalmente un poste son 2.500, creo que si no me equivoco. 2.500 bolivianos. La cámara, bueno, no sabemos decirle, pero le va a salir carito este tema de resarcir los daños materiales. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Formará parte de la infraestructura para crear experiencias satisfactorias que ayuden a la población a valorar el recurso agua y así ayudar a conservarlo. Para que puedan venir niños, jóvenes, adultos, colegios, universidades y les podamos enseñar aquí de dónde sale el agua hacia la ciudad de Tarija, para qué sirve, cómo se la debe usar bien y demás cosas. COSALT. El agua es vida. Esta IPSA es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!